Haber querido el monitor, un monitor querido que podamos Ahí tenemos a Marcelo y a los cuatro integrantes del Bailando Vamos a comenzar con el señor Marcelo Tinelli Es el jefe Marcelo Tinelli, perfecto Señor Claudio Cozano A ver, ¿y puntuamos? Ah bueno, mirá Bueno, Marcelo, como siempre está súper elegante Me gusta que los tres estén de negro, de black tie, de smoking Así que, si bajaría un poquito, me parece que el pantalón está un poquito largo, ¿no? ¿De quién? De Marcelo Está mal acomodado Pero igualmente te digo, vamos a empezar bien Un 9 para Don Tinelli, que está pléndido Un 9 9 puntos para el señor Tinelli Señora Ana Más Ferreira Me gusta el corte de pelo, perdón Me gusta el corte de pelo de Vichy Bueno, somos consuelos, ¿no? Se supone Ah, no, vos sos Ana Más, no sos Flor Peña Ah, bueno, vamos a puntuar A mí me encanta, a mí me encanta Marcelo, cómo se viste Cómo cambió todo, cómo cambió su look con María Villarino Le voy a puntuar con un 10, después de soportarme a mí, un 10 Perfecto Un 100 Yo soy la justicia Un 100, mi amor Señor Fabián No discutan, por favor, los miembros del jurado Señor Fabián Bueno, me parece que él coloca la vara en su lugar Hace que los demás sepan por dónde tienen que ir Claro Instaló, puso popular de un modo el black tie Hizo que la gente le tuviera miedo al moño Tanto así que algunos se encariñaron 9, correcto, yo le hubiera agregado apenas una posee o algo Una gracia Perfecto Y el voto secreto del señor Mariano Cafrarola Bueno, hace 20 años que formo parte de la empresa Así que esto es mi familia Es mi familia esto Ay, qué rápido, se acomoda Veo un Marcelo Veo un Marcelo que todos los comienzos del programa Marca tendencia Aquí cámara estoy, ahí Marca tendencia Es un año estupendo Marcelo arrancó como se merece arrancar, como un rey Aprendan mamarrachas Secretos Ok, perfecto El voto de Mariano No sé de qué te estás riendo De qué te estás riendo Mirá, Polino, no peleemos en los otros dos Porque Ángel de Betis Llevo 20 años en la empresa ¿Con quién seguimos? ¿Con quién seguimos? No son mi amigo Con Pampita A ver, Pampita Hasta ahora, Marcelo, 28 puntos Pampita A ver, Pampita Cuéntenme, señor Cosano Me encanta Me encanta Me parece sobria, fina El largo justo Para tener esa abertura Sobre un lateral Yo lo único que hubiese Me gusta la manga esa Que forma como una especie de capa Que supongo que es parte del vestido Sí Me gusta el peinado Está divina Lo único que Yo voy a ser serio Le voy a bajar un punto Porque siempre la misma sandalia Por favor Le se va a bajar esquistrada, querido No, no No lo va a sacar 9 puntos para Pampita, señor Cosano Señora Ana Ferreira Su voto, por favor Bueno, a mí me gusta No me gusta el tema de la manga esa Porque es divina Fresca No me va mucho la manga Y no sé por qué está de negro Esa es la pregunta No Ella le gusta mucho los colores Claro Le queda muy bien Va un 9 Pampi Señor Fabián Pampita es una mujer maravillosa Además tiene un cuerpo increíble Una belleza sin igual Sin embargo Tiene tatuadas Ese modelo de sandalias Que por algo se llaman caro Ya es el tercer año que las usa Me parece maravilloso Que tenga un nombre nuevo Ya para un nuevo zapato para ella Y el vestido Solo está correcta Ella a cualquier evento Va mucho más fabulosa que esto Por eso esperaba mucho más Siete Comprende el puntaje de Fabián Solo un siete El voto secreto del señor Mariano Capralula Ella es estupenda De hecho me siento al lado de una estupenda Ella es estupenda Me parece que ella sin nada Siempre está impecable Me parece que este equipo No es de primer programa Ni foto de presentación Mi voto es secreto Uhhh A ver A ver Uhhh 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 Vamos a ver ahora Bueno es mi voto Yo no dije nada No dije nada Me gustaría que no te metas en mis cosas No dije nada Vamos ahora con Flor Peña A ver Flor A ver que opinan los miembros del jurado Que a veces No les gusta demasiado Ay la pechocha La pechocha era La pechocha se fue con color Si Si Está bien Si me gusta Color rojo No puede decir nada del color Porque fue el color que vos elegiste para hacer Me encanta el rojo Me gusta el rojo Me gusta el vestido Me parece que ella le modela bien La veo un poquito como descocada de acá No sé Me parece como que está grande de esa parte Bueno Tiene Bueno Tiene con qué Espechoncha Tiene para deslocarse Me gusta el largo Me gustan las sandalias Y me encanta como está peinada Así que por eso va también ¿Te gusta el pelo? Un nueve Un nueve Perfecto Ok Su cámara es esta señor Gozano Ah perdón Gracias Su cámara es esta Bien Señora Ana Más Ferreira por favor Puntaje para Flor Peña Me gusta el color Me gusta el largo que tiene Todo Las sandalias también Pero el pelo no Otra vez vamos a empezar con un problema de pelo Este año empezamos de vuelta ya Ay pa' Me parece Mirá Mirá Ahí le están arreglando Están arreglando Pero bueno Va un nueve Vos lo decís y reaccionan automáticamente Un nueve Señor Fabián Veo que las tiene grandes ¿Qué de todo? ¿De qué estás hablando? De todo Me parece que para una foto Para una foto tan, 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 tan importante Es un vestido de Pascornus que casi es un comodín Porque es un vestido que Por ejemplo A Pampita le hubiera quedado fabuloso Es el vestido que yo esperaba que por lo menos tuviera Pampita Ajá O color o brillo Pero lo tiene Flor Pero lo tiene Flor Así que para mí hubo un cambio De todos modos yo no me voy a entusiasmar mucho Solo mejoró que el escote es demasiado Las argollas es demasiado Y en la moda los excesos son de mal gusto Seis ¡No! Debajo de Pampita No ¿Qué le pasó? Hay que ver qué pasa con el voto Mariano Capralola que dice lo siguiente Bueno, pero vos también sos malo Demasiado la vi llegar y pensé que llegaba de Cabaret Llegaba de Cabaret Es la obra Cabaret Donde interpreta a un personaje desafiante y audaz El color es bueno Las argollas, por favor Despojador Dejarlas Basta, no quiero ya Si empezaste con ese tamaño de argollas Quisiera saber cómo vas a seguir en el segundo programa Hace acá Margot Siva Hace acá Buen color Estoy hablando, señor Perdón, perdón Buen color Me gusta que se hayan sacado las extensiones Me gusta que esté con un pelo mucho mejor El maquillaje Es natural Es largo El maquillaje me gustó Y me gusta que el pecho no lo haya tenido siempre tan satinado Más tranquila Mi voto es secreto Ok Es muy bajo Te lo digo porque yo creo que no Se calcula con las estaturas Dios mío Dios mío Vamos con el señor Ángel, ¿no? Ángel de Brito Te digo que te convendría que hacer el programa ahí la luz Ángel de Brito Ahora sí La luz ahí está bien Perfecto, voy a hacer todo el programa acá, parado Bien Ángel, tranquilo Como siempre Cortando un poco con los zapatos Sí No sé si es lo que más les gusta a ustedes El zapato marrón con el equipo negro No, no La verdad que Pero no quiero condicionar el voto del jurado Que para eso están ustedes No, yo soy coherente con mi persona Ángel de Brito Con Ángel de Brito A ver, no El zapato Ah, perdón, perdón, perdón Acá me aclara la producción Sí Que los zapatos son negros Ah, hay una luz Ah, hay una luz Yo lo voy a ir a la luz Porque era casi marrón, chicos El zapato No, bueno 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 Tengo que cambiar Y tengo que cambiar Porque nadie está No, no Hay que cambiar A mí me da las imágenes correctas Porque eso es un disgusto Son las imágenes que tienen Es un disgusto A ver, ahí se puede ver Sí, ahí se puede ver Que los zapatos son negros Muy bien por Ángel de Brito ¿Qué pasa por la foto? Me sorprendía que había cortado ese look Con los zapatos marrones Bueno, yo se me iba a puntuar mal Porque dije me equivoqué Zapatos negros Se odian Entre productores se odian ¿Por qué tienen jeans todos? Claro, eso es lo que yo veo Quiero levantar una mano Producción, hoy un día nefasto ¿Por qué? Porque la foto Casi te evaluamos un look Que no es el correcto Bueno, pero la foto no la sacó la producción No le echemos la culpa a la producción La hubieran buscado El zapato estaba con zapato un plato Una foto que salió en los portales Mal, un vestido ahí atrás hay Se arregla con un videito Que están desde esta mañana con el video Chicos, por favor Bueno, perdón Lo leyes Perdón, perdón Y yo ya me iba a puntuar mal Creciendo que no había puesto zapatos marrones Pero puntuó bien por favor A señor Ángel de Brito Que fue amigo Son niños, a ver Me gusta el corte de pelo Es lo que más rescato Le queda genial a Ángel de Brito Cambió Me gusta la idea del blazer No me parece un jean negro Y aparte le queda como muy largo Pero bueno Un ocho va Ok Regalándonos Bueno, Ángel de Brito con Ángel de Brito No se mete en el puntaje Claro No tiene esta pampita Repente los compartimentos estancos Dios mío, está como Señora Anamá Es que es un pervescente El programa de la mañana Señora Anamá, por favor Soy Ángel de Brito Eh... A mí me puntuaron siempre Con menos, menos uno Estos Pero yo soy un negro El dolor de una negra 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 Amor, dolor de negra El dolor de una negra guerrera El libro tendría que haber tenido otro nombre El dolor de negra El próximo libro El próximo libro El dolor de negra Es la saga Negra sacoda Mira, no sé por qué fue con jeans No entiendo ¿Qué es un jean? ¿Qué es un jean? Es un jean, ¿no? Ven, date, ven, date Para mí es una moneda No, lo quiero escribir un re lindo a mí Es un jean, producción ¿Es un jean lo que tiene puesto? Para mí es una moneda Mi amor, ¿qué van a saber? Es un jean lo que van a saber Yo lo veo como un jean Bueno, estoy hablando yo Chicos, que sea negra Que sea mal gozada Porque si no me retiro A mí no, no, no A primer día no se levanta nadie Está Laurita Fernández Que baja de la vía Lo que contó Cuando usted es decorado No se levanta nadie Mi amor, vos te vas Cualquiera de esas cuatro chicas Que son más monas Más jóvenes Te levantás ahí la fila Que hay para sentarse En esa silla Ojo, eh Estoy harto de rendición Hay dos chicas asiáticas Desesperadas Para ocupar tu lugar Desespera, eh Ojo Y Jessica, te digo Acá quiere estar también Puntaje, Ana, por favor Tarta de planchar Como lo quiero Y cambió el pelo Dejó crecido un poquito más El pelo Está mejor Entonces se lo voy a puntuar Con un nueve Muy bien Muy parejo Muy cerca De Flor Y de Pampita Tinelli se aleja un poquito Por ahora Señor Fabián Medina Flores Su puntaje, por favor Creo que no hay que convertirse En su propio meme Un moño no te hace La solución a todo Estar vestido de negro No te resuelve casi todo El pantalón le queda grande Los zapatos son demasiado Sport para ese look Los cordones no van por afuera No los alboñe corte Y el saco es demasiado largo Siete Uy, ya se prepara Tampita para mañana Ay, pero es una biblia Para mañana Me parejo con Flor Peña Es una biblia Tampito acá El voto secreto Del señor Mariano Capralola Esto es muy simple Te lo resuelvo rápidamente Falta de prueba Falta de prueba Sí, ahí no ha probado ese equipo Uy, mirá el puntaje Mirá el puntaje No ha probado Esto es secreto, muchachos Por favor Está desde hoy Es que estás agregando La paletita Desde hoy Desde hoy Desde hoy, querido Estás metido en mi Pero Polino Hacé tu trabajo Pero lo hago demasiado bien Porque no muerde Hace dos semanas Mal pasó La falta de ingestas Te hace ponerte así No, pues no muerde El puntaje del señor Marcelo Polino Vamos a ver, por favor Vamos a analizar Al señor Marcelo Polino Vamos a analizar a Polino A ver Vamos a analizar a Polino Polino Polino, muy Polino Como si es Muy Polino Ahí va A ver Me gusta ¿Te gusta? Sí, lo veo elegante Polino siempre está elegante Y bueno, con el smoking negro Lo veo muy prolijo El pelo también Me gusta todo No sé qué pasa Con los pantalones Un poquito largo Pero salvo Él es de pantalón largo Sí Nunca está tan achupinado Claro Pero bueno Pero está impecable La verdad La pose, todo Poli Ok Voy mi amigo Para Polino Pero no estás Con Juan amigo Acá Creo que dejaba De hacer recién Manita Ay Dios mío Pero por favor Agobiante Agobiante el trabajo Esta gente Desde hoy Llegamos de una manera Mal Agotados O tratás de controlar Al señor Y a la señora Yo me retiro A mí me eligió Marcelo Para acá Y soy el que primero vota Marcelo No me elegiste Para que yo comience Bueno, cállate la voz Un parlante Tengo de hoy Ana más por favor Tu puntaje Cómo no señor Muchas gracias Gracias por elegirme Muchas gracias Fue un honor Ay Negra agradecida Encima Olfa Otro libro más Negra agradecida Otro libro Pero más pocket Para el viaje de tren Las lágrimas de la negra Negra de corazón blanco Qué horror Pero qué horror Qué horror Qué horror Pero bueno Vamos a puntuar Polino Es un hombre Que investe Pone plata en la ropa Se preocupa Viaja Pone plata en la ropa Significa compra Compra telas Para hacer sus sacos Todo Me parece que resulta Está impecable Mirar los hombros Me gusta Vamos a ver Perfecto Muy bien Buen puntaje Para Polina Estoy buena Muy bien Le empata Pampita Le empata Flor Peña Señor Fabián Medina Flores La frase Comprar afuera Tampoco garantiza Siempre la calidad Me parece De dónde Hacia afuera Bueno Entralo Creo que sí Yo conozco Sé que él invierte mucho Parece que solo invierte En las chaquetas Y no está invirtiendo En el traje completo Un ocho Un pampito Vino con todo Uy Pato está Argo Está Argo Estoy tremendo Nos falta el voto Secreto Del señor Mariano Caprán Bueno ¿Estás bien? Sí Qué bueno Estás bien de novio Eso es lo que me gusta Claro Es divino tu novio Bueno Creo que dejó el show Sí Y dejó los brocatos Dejó los payet Y se compró Un equipo Total white Total black Me parece que es de la manera Que me gustaba verlo Los moños son un poquito Más chicos Está menos fantasía Y está mucho más real Mi voto Para el señor Marcelo Polino Es este Ok Perfecto Está muy parejo todo ¿Hace cuánto Estás en la empresa? ¿Quién será El ganador? ¿Quién será el perdedor? Tenemos el voto secreto Que vamos a develar Nos vamos a meter Con el VAR también Con la llegada De los nuevos integrantes Del VAR Claro Y por supuesto Estaban lindas El jurado De ¿Cómo se llama el otro formato? Genios de la Argentina Negros de la Argentina Ah también Valeria Lynch Patricia Sosa Y ¿Qué tal? Nada Voy a disfrutar más De ver esos Los talentos Pero acá comienza el puntaje Bueno Tarea para ustedes Tarea para el jurado Tarea para el hogar Si hicieron la foto Sí obviamente Si hicieran la foto No tendríamos nada Para mostrar Si la señora Valeria Lynch Abandonó a Cosano En este momento Sería un grande ¿Me abandonó? No Tenemos hasta ahora El jurado Y el conductor En minutos nada más Nos vamos a meter Con los miembros del VAR Y en minutos nada más Con el jurado Del certamen federal Así que En minutos nada más Develamos el voto secreto Pero antes Silky presenta Sky Cream Coloración de alto rendimiento Que rinde 150 gramos Con fórmula enriquecida Con aceite de chía Que es una fuente natural De belleza y color Con total cobertura de canas Este kit de coloración Posee fascinantes gamas De tonos marrones Pralina e iluminados Que son la tendencia De esta temporada Sky Cream Es un equilibrio perfecto